Mundo Tuerca TV llega gracias a Mitsui, siempre a su servicio Tractocamiones USA, tu aliado en las rutas del Perú Glory, va contigo Sub de dos o tres filas de asientos desde $14,490 Aprovecha el Hot Sale de Kia con grandes descuentos Toyota, una vida de confianza Bienvenidos a un programa más de Mundo Tuerca TV Soy Nancy Díaz Espinosa Hoy tenemos bastante información para ustedes De autos, de camiones, vehículos comerciales, motos y deporte motorizado Y ahora, acompáñenme a ver nuestros titulares Ford presentó en nuestro país la nueva Ford Bronco Sport en dos versiones Jorge Martínez, gerente general de Tractocamiones USA esta semana Nos presenta la gama de productos especiales de la marca CIMC Desde Mitsui Automotriz en La Molina Conozcamos un poco de la campaña Toyota Más Que viene con promociones insuperables a nivel nacional Honda Motos presenta la nueva Navi Un modelo que ofrece mucha tecnología y economía Con su motor de 110 centímetros cúbicos Un informe del nuevo Kia EV6 El primer modelo eléctrico en la nueva era de la marca coreana Este año hay elecciones en el Automobile Club peruano Conversamos con Luisa Liza Freuns Sobre la posible lista que lo acompañará Preparamos una nota con lo mejor del Autoshow de Shanghái 2021 Que abrió sus puertas al público esta semana hasta el 28 de abril Además, nuestras acostumbradas secuencias Mundo Tech, con lo último en tecnología Y lo más resaltante en nuestro país Llega en Noti Tuercas Siempre por Mundo Tuerca TV, por Willas Televisión Y todas sus plataformas digitales Ahora, como todos los fines de semana Veamos las noticias del acontecer local en Noti Tuercas Siempre por Mundo Tuerca TV La joven promesa del automovilismo peruano Matías Agaceta Se consolidó como el más rápido En los entrenamientos oficiales Previos al comienzo de la competencia Que se llevará a cabo el 8 de mayo En la Fórmula 4 Británica Temporada 2021 Nuevamente de la mano De la escudería Argenti Motorsport Matías finalizó primero En una parrilla De los 17 bólidos Que buscan su lugar En la clasificación Y con este resultado Ahora se alisa Para el último test oficial Junto a su nuevo patrocinador WING La semana pasada Felicitamos a dos pilotos Conocidos en nuestro país Que llevan el nombre de Perú A los primeros lugares En diversas competencias Y justo en la misma carrera Es que José de las Casas Piloto peruano Radicado en Estados Unidos Que compite regularmente En las competencias Organizadas por FARA Y SCCA Estuvo presente El 11 de abril En la Homestead 300 Y obtuvo el primer lugar En la categoría MP3 Podemos decir Que José de las Casas Le sacó lustre A un apellido de larga data En el escenario De las competencias nacionales Salud por el Perú En la última reunión De la sala VIP Del Instituto de Ingenieros De Minas Del Perú Del 15 de abril Se presentó material Sobre el aporte Del ingeniero de minas Jorge Alberto Griep Quien construyó En 1908 El primer automóvil No solo del Perú Sino de Latinoamérica Con una potencia superior A los fabricados En Europa Todos los componentes Fueron creados En su taller Del Girón Washington En el centro de Lima Incluso El motor Lo único que importó Fueron las llantas El sistema de encendido Y el carburador Siendo considerada Una joya De precisión mecánica A un precio Económicamente Accesible La Asociación Automotriz Del Perú Informó Que la Municipalidad De Lima Aceptó La propuesta De exonerar De pico Y placa A los vehículos Híbridos eléctricos Con la finalidad De promover E impulsar El desarrollo De la electromovilidad En nuestro país Además De la exoneración Del pico Y placa En Lima La Asociación Automotriz Del Perú Propone Al Gobierno Nacional Medidas complementarias De impulso Al mercado De vehículos Ecoamigables Como la creación De redes De carga rápida En electrolineras Y estacionamientos Exclusivos Así como La promoción De bonos Para el subsidio De vehículos Eléctricos E híbridos Hola amigos ¿Cómo están? Mi nombre es Carolina González Supervisora de Ventas De la empresa DFSK En esta oportunidad Quiero presentarles A nuestro nuevo aliado El New F3 De B&D En la parte frontal Podemos encontrar Un capó Bastante liso Una máscara cromada Que le da un toque De elegancia Los faros principales De tres tiempos Y el logo Que resalta La marca del vehículo En la parte lateral Podemos encontrar Aros de aliación De 15 pulgadas Espejos eléctricos Del color de la carrocería Y asimismo Manijas Con sensores de proximidad En ambos lados Las dimensiones De la unidad son 4 metros 53 de largo 1 metro 70 de ancho De espejo a espejo Y 1 metro 49 de alto En la parte posterior Podemos resaltar El bisel cromado En la parte centro Asimismo Los faros posteriores Que resaltan El diseño moderno Y elegante De la unidad Cabe resaltar Que esta unidad Trae una maletera Súper enorme A mi parecer Es lo que más Llama la atención De esta unidad Pueden entrar Sin ningún problema Hasta 3 valijas Y es más La llanta de repuesto Es del mismo tamaño De las llantas Ya en el interior Podemos encontrar Primero La comodidad del vehículo El confort que tenemos Viene con asientos Abotacados Y podemos resaltar Que el vehículo Trae todo eléctrico Lunas eléctricas Cierre centralizado Y el botón de bloqueo Para tener el control De todas las lunas Si pasamos al timón Podemos encontrar Un timón regulable En altura Un panel De dos colores Y encendido En botón Esto es genial Esta es tecnología moderna En el panel central Podemos encontrar La radio análoga Viene con puerto micro SD Y con una entrada USB Y auxiliar Asimismo Podemos ver Que tiene aire acondicionado Manual Con desempañador Delantero Y posterior Toma de corriente De 12 voltios Y un espacio Para colocar el encendedor También tiene caja mecánica De 5 velocidades Viene con posavasos Centrales Una cajuela Súper Súper amplia Para guardar documentos Y esto sí Asientos de cuero Esto le da el toque De elegancia Que realmente necesita Un vehículo como este En el tema del motor Podemos encontrar Podemos encontrar Que el All New F3 Trae una motorización De 1500 centímetros cúbicos Con 106 HPG potencia Asimismo Podemos encontrar Una batería De 11 placas 12 voltios Un motor De 4 cilindros 16 válvulas Y un sistema inteligente De apertura de válvulas Con un motor BBL Distinguido Y único De BID Cabe resaltar Que la seguridad Del All New F3 Trae dos airbags Piloto Copiloto También trae Un sistema de frenado De disco En las cuatro ruedas Con ABS Y EBD Trae cinturones De seguridad En sus cinco asientos Con anclajes Y softbeats Podemos encontrar Un espacio Bastante cómodo Viene con posavasos Laterales Y el portarevistero Ahora que conocemos Un poco más De nuestro All New F3 Quiero comentarles Que este mes Tenemos una súper promoción Este vehículo A sólo 9.990 dólares Incluida La conversión a gas Así es Con conversión a gas Gratis Pueden encontrarnos En nuestra amplia red De concesionarios En Lima y provincia O en nuestra red social BID Perú Muchas gracias Onda del Perú Lanza al mercado La nueva moto Onda Navi 100% automática Cuenta con un motor De 110 centímetros cúbicos Se caracteriza principalmente Por el sistema Onda Eco Technology Lo que hace a esta moto Muy eficiente Optimizando el consumo De combustible Disponible con un precio De introducción Desde 4.700 soles Como lo escuchan 4.700 soles Además Pueden encontrarlas En la tienda Virtual de Onda Y separarla Desde 470 soles Revoluciona tu independencia Nuevo Onda Navi Con transmisión automática Eco-friendly Y con un diseño revolucionario Onda Navi Revoluciona tu independencia Si en la pantalla Se ven increíbles Imagínense Lo bonitas Que se ven En persona Realmente Espectacular Y se lo dije Nos lo dijiste Jesús No nos engañamos Impactante ¿Escuchan ese sonido? Están llegando Están llegando Adolfo Carrasco Y Renzo Chequi Adelante por favor Que buen sonido de moto Caramba Bienvenido chicos Adolfo bienvenido Renzo Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Imprescindible la presencia De ustedes De verdad Gracias por estar aquí Con nosotros ¿Cómo están? Hola Sergio Hola Silvana Jesús ¿Cómo estás? Esta es la Onda Navi Está linda Gracias por la invitación Mi moto recién salió de la casa Espectacular Espectacular Por favor Cuéntanos un poco más Sobre este modelo Mira Súper Así de rápido Ajá Es una moto muy Pero muy Fácil de manejar Renzo ¿A qué se refieren Con que es muy fácil De manejar? A ver por favor Tres pasos muy sencillos A ver Arrancas Aceleras Y frenas Arrancas Aceleras Y frenas Así de fácil Nada más Dios mío Tenemos que hablar Sobre un componente Muy importante Cuando uno dice Moto A ver ¿Cuál? La seguridad Ah sí Porque es la razón Por la que de pronto Mucha gente no se atreve A tener una moto Esta moto cuenta Con un sistema De frenados CBS Ajá ¿Qué significa? Que al momento Que aplicas presión En la manija De freno delantera También estás frenando Con la llanta trasera Ok Con la llanta trasera Sucede lo mismo Cuando activas La manija izquierda Frenas detrás Pero también le aplicas Presión al freno delantero Así que La convierte en una moto Muy muy segura Súper seguro Hay que recordar Que tiene Euro 3 El Euro 3 Que es el que te permite La capital A poder circular A pesar que mantiene El Euro 3 La potencia del motor No baja El embrague centrífugo Que maneja la moto automática Pega muy rápido O sea Partes bien La economía Con un tanque lleno Puedes llegar a chincha Y casi hasta ahí Por todos los beneficios Que los pilotos de Honda Nos acaban de explicar Esta moto está Desde 4.700 Entérate de las novedades Del sector automotriz En nuestro canal de YouTube Encuéntranos como Mundo Tuerca Perú Y suscríbete Para que estés actualizado Llegó el New Zonet Con la conectividad Que va con tu estilo de vida Un diseño inteligente Que atrapa miradas Y al precio Que estabas esperando New Zonet Todo lo que buscabas En tu primera SUV Tracto Camiones Tracto Camiones USA Nos presenta Su gama de productos especiales CIMC Y más Contáctanos al Tracto Fondo 998-160-972 O visítanos En www.fotonenmicamion.com Y nunca se olviden Fotón es mi camión Si hay algo que me enseñó El tiempo Es que nunca hay que esperar El momento perfecto Para hacer las cosas Porque suele no llegar Me enseñó Que siempre puedes dar Más de lo que piensas Que el camino más difícil No necesariamente es difícil Pero sobre todo Me enseñó Que no hay mejor experiencia Para vivir Que la que se comparte Nueva Fortuner Más experiencia Para llegar más allá Se acabó la espera El nuevo Kia EV6 El primer vehículo eléctrico De la nueva era De la marca coreana Se ha presentado al mundo Pocos días después De dejarse ver Al descubierto Para revelar Sus primeros datos Tendrá hasta 510 kilómetros De autonomía Y llegará Con tres versiones Incluida Una deportiva GT Con 570 caballos De fuerza En lo que respecta A la exterior El Kia EV6 2021 Es un crossover De tamaño medio A nivel estético Es un modelo Con mucha personalidad Apuesta por Unas formas Musculosas Un frontal Agresivo Y una silueta Bastante aerodinámica Que favorecerá En temas De autonomía La parte delantera Se caracteriza Por la Digital Tiger's Face Una evolución De la reconocida Parrilla Nariz de Tigre De la marca Para los vehículos De la era Electrificada Que combina Una falsa Y gran toma De aire En la parte inferior Con un grupo Óptico delantero En forma de flecha Uno de los puntos Fuertes Del Kia EV6 Es su tecnología Y además La batería Ofrece la posibilidad De una carga Ultra rápida Así conectado A una estación De carga De 350 kilowatts La batería Puede pasar De un 10% De carga Al 80% En tan solo 18 minutos Así como Recuperar 100 kilómetros De autonomía Tras 4 minutos Y medio Cargando Otro aspecto Reseñable Es la nueva Función De carga V2L Es decir Usar el EV6 Como fuente De energía Permite Suministrar Hasta 3,6 kilowatts De potencia Y es capaz Por ejemplo De hacer funcionar Un televisor De 55 pulgadas Y simultáneamente El aire acondicionado Durante más De 24 horas Además De poder También Cargar Otro vehículo Eléctrico Si fuera necesario En cuanto A ayudas A la conducción No faltarán El sistema El sistema De salida Segura Que ayuda A las personas A evitar Una posible Colisión Lateral Trasera Que se produzca Al salir Del auto El asistente De seguimiento Del carril El asistente De conducción En autopista 2 O el asistente Inteligente De estacionamiento Remoto Que ayuda A estacionarse O salir De una plaza De aparcamiento A distancia Con el conductor Manejando El EV6 Desde fuera Del vehículo Finalmente El Kia EV6 Se fabricará En Corea del Sur Y empezará A comercializarse En determinados Mercados Del mundo A partir Del segundo Semestre Del 2021 Hola amigos De Mundo Tuercas Nos encontramos En Mitsui Automotriz La Molina Les saluda Elsa Locun Subgerente De Ventas De Mitsui Y los esperamos Justo aquí En la Avenida La Molina Con Javier Prado Hoy les presentamos El Toyota Más Puedes obtener Tu vehículo Con bonos De hasta 5 mil dólares Adicional a ello Contamos Con el emparte De pago Deja tus vehículos En nuestras manos Y adquiere uno nuevo Con un beneficio De hasta 4 mil dólares Contamos también Con los mantenimientos Prepagados Es decir El día de hoy Pagas tu vehículo Y tus mantenimientos Y te olvidas De gastos adicionales Además Puedes adquirir Hoy tu vehículo Desde una cuota Imbatible De 99 dólares No hay excusa Para que no puedas Adquirir tu vehículo Nuevo Contamos con un plan De financiamiento De 2 a 3 años Llamado Toyota Life Ven y conoce Nuestros beneficios Además Si quieres diferenciarte Del resto Contamos con Una amplia gama De accesorios Para que puedas Personalizar tu vehículo Sabemos lo importante Que es probar tu vehículo Si está disponible Condúcelo aquí En Mitsui Seguimos estrictamente Nuestros protocolos De bioseguridad No solo para el acceso A nuestras tiendas Sino también Para la prueba de manejo La oportunidad De cumplir tus sueños De adquirir tu primer vehículo Puedes hacerlo En todos nuestros canales Recuerda que estamos En Lima y Arequipa Y atendemos De lunes a viernes De 9 a 6 de la tarde Y sábados De 9 a 1 de la tarde Ahora Vanino Kikisola Nos explicará Todo sobre nuestros Canales de atención Como acaba de mencionar Elsa Nosotros tenemos Distintos medios Para estar cerca A ustedes Nuestros clientes Por ejemplo Tenemos nuestras redes sociales Oficiales La de Facebook Y la de Instagram Que está apareciendo En pantalla Y además Nuestra página web Que es www.mitsuiautomotriz.com En esta página web Usted puede hacer Un recorrido 100% virtual De nuestro salón De ventas Aquí va a poder Apreciar nuestras unidades Desde una vista 360 Desde la parte delantera Lateral Posterior Además también puede Visualizar Nuestros interiores De los vehículos Así como la maletera Y las principales Características Técnicas Y beneficios Que solo Mitsui Automotriz Le brinda a usted A nuestros clientes Aquí puede llenar Un formulario Y directamente Va a poder ser Atendido Por nuestro staff Exclusivo De atención digital Tenemos un staff De profesionales Que lo va a atender En línea Y inmediatamente A todas sus consultas Otro de los medios Que tenemos Es nuestra línea De WhatsApp Que está apareciendo Aquí en pantalla Contáctate directamente A ese número Que tenemos Personal exclusivo Para atención 100% en línea Además Si es que estás pensando En renovar O cambiar de vehículo Nosotros te podemos Ofrecer una tasación 100% virtual Te estarán preguntando ¿Cómo es esto De 100% virtual? Simplemente nosotros Necesitamos 6 fotos Que nos envíen 6 fotos Al número Que aparece en pantalla Una foto De la vista frontal Dos fotos De las vistas laterales Una foto De la vista posterior Además Una foto De la tarjeta De propiedad Como Del odómetro Del vehículo Así que Contáctese inmediatamente Al número Que está apareciendo En pantalla Que gustosamente Lo atenderemos Inmediatamente No se olviden Que contamos Con estrictos Petrocolos De bioseguridad En todas nuestras tiendas Visítanos En nuestros dos locales De Miraflores Avenida Canadá Y aquí En Mitsui La Molina No se olviden Que también estamos En la ciudad de Arequipa En el distrito De Cerro Colorado Los esperamos Estamos con Francisco Molina Pico Gerente comercial De la marca Que nos tiene Novedades Muy importantes Para el mercado Nacional Coméntenos un poco Sobre Viene la Por Bronco Sport En cuantas versiones Tiene En cuanto a lo que Es el diseño Bronco Sport Es uno de los elementos De la familia Bronco Que se está lanzando A nivel global Y el primer exponente De esa familia Es Bronco Sport Que lo estamos lanzando En Perú En dos versiones Dos versiones De equipamiento Una versión denominada Big Ben Y una versión denominada Wildtruck La versión Big Ben A grandes rasgos Viene equipada Con un motor 1.5 litros Un motor turbo alimentado De 175 HP Y la versión Wildtruck Viene equipada Con un motor 2 litros De 240 HP Y entrega cerca De 380 Nm de torque Una versión Bastante más potente Para poder diferenciar Las dos versiones Ambas dos equipadas Con una transmisión automática De 8 marchas Que le dan esa capacidad De un vehículo Que es un SUV Pero que a diferencia Del resto de los SUVs Del segmento Y de la industria Está muy orientado A darle prestaciones De off-road Reales Donde realmente Vas a encontrar Diferenciación En el segmento De un producto Configurado Para realmente Llevarlo a un extremo En el off-road Hemos visto Una serie de cosas Como ejemplo En seguridad En tecnología En la parte exterior También Tiene muy buena capacidad Para llevar carga Bueno mira Nancy Es un vehículo Que está configurado Para entregarle Lo mejor Que los usuarios De SUVs Hoy valoran Que es tener Mucha tecnología Y mucha tecnología Asociada A la seguridad En la versión de entrada Vas a contar Con luces LED Full LED Delanteras y traseras Nueve airbags Control de tráfico cruzado Con sensor de puntos ciegos Todas las tecnologías Que tú ya conoces De otros lanzamientos De Copilot 360 Están disponibles En gran medida En la versión De entrada Vas a encontrar Desde un freno autónomo Con detección de peatones Muchas tecnologías Orientadas a la seguridad Que es lo que Nos ha caracterizado En los últimos lanzamientos Orientado a lo que Buscan los usuarios De SUVs Este vehículo En particular Está pensado Para que además De entregarte todo eso Te entregue Condiciones de off-road Y ahí está Donde tú dices Bueno ¿Cuánto puedo cargarla? Es un vehículo Que está pensado No solo para cargarla E irse Con un vehículo cargado A hacer Campamentos O escapadas Las dos versiones Están equipadas Con tracción 4x4 Pero la versión Wild Track Tiene la capacidad De poder bloquear El diferencial trasero El diferencial trasero Al 100% Condiciones que no son Normales en un SUV Las vas a encontrar En pick-ups En vehículos Que están orientados Más para un uso Todo terreno Más extremo Entonces conjuga Esas dos condiciones Para permitirle al usuario Tener esa dualidad Y usarlo en la semana En la ciudad Y hacerse sus escapadas Los fines de semana Con un vehículo Que es apto Es apto para hacer cosas Mucho más extremas Que un SUV Tradicional Es ideal Para todo terreno Si Claramente Las condiciones Están pensadas Para eso La versión Wild Track Viene con neumáticos All-Terrain Con una dimensión Que le permite Tener un agarre Son llantas Un poco más pequeñas Son llantas de Aro Como le dicen aquí De 17 pulgadas Un poco más pequeñas Para estar orientados Especialmente Al off-road Donde uno Según el seteo Que elige El vehículo Automáticamente Se configura Por ejemplo Al poner en modo roca Como se veía En la presentación Se enciende La cámara delantera Para mostrarnos Qué es lo que está Pisando el vehículo Claramente Cambia la dosificación De poder Al momento de acelerar De pisar el acelerador Para que Para que el vehículo No se entierre Si es en arena O para las distintas condiciones Tener el mejor seteo posible Y que cualquier usuario Por llamar de alguna manera Novato Se sienta Este Un Un experimentado usuario Del off-road Ya están disponibles En todos los concesionarios De Ford Perú Para que la gente Puede acercarse Conocerlas Pueden entrar a la página web De Ford Donde van a encontrar Todas las particularidades Pueden entrar en detalle Para ver las especificaciones técnicas Colores Detalles Precios Precios de posventa Precios de mantenimiento Para que uno tenga Es la capacidad De hacer un ejercicio Bien transparente De cuánto es el valor Del vehículo Y cuánto cuesta Mantener un vehículo Y es la mejor forma De que la gente Tenga esa tranquilidad De que entrando a la página De Ford Perú Va a encontrar Con toda esa información Para tener claridad De qué es lo que está Afrontando Y por supuesto Los invito a que vayan A un concesionario De la red Para que la puedan ver En vivo Para que puedan Probarla Y ojalá Ser un Un dichoso usuario De un producto Tan emblemático Como es Bronco Muchísimas gracias Ahí estuvo El señor Francisco Molina Pico Gerente comercial De Ford Perú Para Mundo Para que a través De Willa Televisión Y también En todas nuestras Pataformas digitales Entérate de las novedades Del sector automotriz En nuestro canal De YouTube Encuéntranos como Mundo Tuerca Perú Y suscríbete Para que estés actualizado Llegó el New Zonet Con la conectividad Que va con tu estilo de vida Un diseño inteligente Que atrapa miradas Y al precio Que estabas esperando New Zonet Todo lo que buscabas En tu primera SUV Tractocamiones Porque suelen no llegar Me enseñó Que siempre puedes dar Más de lo que piensas Que el camino más difícil No necesariamente es difícil Pero sobre todo Me enseñó Que no hay mejor experiencia Para vivir Que la que se comparte Nueva Fortuner Más experiencia Para llegar más allá Hoy nos encontramos En el almacén general De Barbadillo De tractocamiones Tiene bastantes novedades Para ustedes Pero antes Dar la bienvenida ¿Qué tal Jorge? Bienvenido a Mundo Tuerca A través de Willax Televisión Hola Nancy Un gran saludo A toda la gente De Willax Televisión Estamos acá en el local De producción De tractocamiones Usa En Barbadillo Donde hacemos Modificaciones a veces Para los clientes A largo de chasis Todo lo que es producción De furgones Que traemos Desde la China Para armar De alta calidad Todo lo que es pintura Pero acá también Guardamos Todo lo que son Los equipos especiales Que toman mucho espacio Por eso lo guardamos acá A ver cuéntanos ¿Qué quieres que nos tienes Para esta semana? Mira esto acá De llegar Es una cisterna De 10 mil galones De aceite de palma En acero inoxidable ¿Qué marca es? Marca CIMC La división de tanques Produce cerca de 180 mil unidades al año En su cerca de 27 plantas En la China Y tractocamiones Usa Es el representante De CIMC Para todo el Perú Viene con cerca de 10 o 12 anillos Para proteger El tanque Viene con llantas Extra anchas Con su llante de repuesto Viene con sus Mangueras Dos mangueras Laterales Para la descarga De 6 metros Cada una Con sus válvulas Y viene con Suspensión de aire Con llantas 42565R22.5 Este eje En particular Es retráctil Toda suspensión De aire Toda llanta extra ancha Y con aros de aluminio Para la bonificación Un termómetro Para que indique La temperatura En la cual Están llevando el aceite Pues es muy importante Ya que les exigen De que siempre Mantenga una temperatura Ideal Y acá tenemos La válvula De descarga Esta linda cisterna Está por tan solo En 61 mil dólares Incluido el IGB Con todos los componentes Que les he mencionado Y con placas Y tarjetas de propiedad Acá pasamos a plataformas Tenemos un súper especial En plataformas Quedan solamente 9 de 20 Que trajimos Es una linda Plataforma También hecha Por CIMC En su planta De Shenzhen Esta en particular Sale de la planta Digital ¿Por qué digital? Porque todos los componentes Son soldados Por robots La única planta En el mundo Que tiene soldado Por robots Desde todo El alma Los puentes Todo por robots Y la pintura Es una pintura especial Que tiene 7 años De garantía Anticorrosiva Esta plataforma Es de 13 metros Por 2 metros 55 de ancho Tiene un parón De metro 80 Con su escalera Tiene piso estriado Y tiene acá Los pines Para contenedores Puede llevar Dos contenedores De 20 O uno de 40 Tiene acá Inclusive acá Los ganchos Para amarrar la carga Lo único que le falta Son los portapalos Esos ustedes Ya lo podrían hacer Lo que pasa Es que el precio Está tan bueno Que en realidad Que no les podemos poner Para tomar los nosotros Está por tan solo 18 mil dólares Incluido IGB Incluido las 12 llantas Incluido los 12 aros Llantas 11R 22.5 Aros de plato Con suspensión de muelles Con llantas Con aros Con todo Solamente 18 mil dólares Incluido IGB Hay solamente 9 unidades 5 color blanco Y 4 color rojo Para entrega inmediata Y lo particular De esta unidad también Es que tienes acá Un metro Que es desmontable Si se dan cuenta Está empernado Entonces si tienen Una carga especial En el cual No necesitan una plataforma Tan larga Simplemente desempernan Pasan la luz Para adelante Y tienen una plataforma De 12 metros También tenemos Las super tolvas Tenemos cerca De 25 unidades Acabamos de cerrar 13 unidades Nos quedan solamente 12 unidades Estas son las famosas Super tolvas de aluminio Pesan solamente 5 mil 300 kilos Viene con un pistón Marca Jaiva Tiene una tapa De aluminio También hidráulica En la parte de adentro Realmente está cerrada Pero la parte de adentro Tiene no solamente El piso de aluminio Sino tiene Un recubrimiento De un poliuretano De cerca de 10 milímetros También para que ayude Con la descarga rápida Del material Porque el material De mina Los minerales Tienen humedad 8, 9, 10% Y eso se pega Llantas de 3 ejes Extra anchos Con suspensión Watson and Challing De libre mantenimiento Es la mejor suspensión Que hace Watson and Challing Y esta es la que tiene Es especial Para fuera de ruta Para rutas mineras Para rutas con huecos Para rutas de trocha También La llanta 425 5, 6, 5, 22.5 Aros de aluminio Alcoa Tientas Gurrier Y también El eje retráctil Pesa 5,300 Y cuesta solamente 42,500 dólares Incluido el IGB Y también tenemos acá Unos portacontenedores Para llevar los dos Contenedores Que son más pequeños Uno adelante Uno atrás Están los pines 8 pines tiene Tiene también Llantas extra anchas Pero ya viene con la llanta 445, 6, 5, R, 22.5 Todos los aros De aluminio Y también El eje delantero Retráctil Por tan solo 19,500 dólares Incluido el IGB Si hay algo El día de hoy Que usted no ha visto En el programa También tenemos Cisternas de combustible Por tan solo 30,000 dólares Incluido el IGB Nueva cero kilómetros Del año 2018 De 10,000 galones Un solo compartimiento Obviamente con rompeolas Tenemos cisternas de asfalto También De 9,000 galones Con un equipo especial Para mantener el asfalto caliente También por solamente 34,500 dólares Incluido el IGB ¿Qué les pareció? Precios increíbles ¿Verdad? Una buena alternativa Para ustedes Bueno Jorge ¿Dónde lo pueden ubicar? Y bueno Los precios están Súper buenos Para todo ese público Para la gente Que quiere comprar Estos productos Cualquier información Pueden llamar al tractofono En sus pantallas Donde les enviaremos Absolutamente toda la información Y muy importante En estas épocas de pandemia De crisis económica Para mantenerse competitivos Y rentables Tienen que comprar Camiones de calidad Equipos de calidad A bajo precio Con un servicio Post-venta Extraordinario Y precisamente Eso es lo que vende Tracto Camiones Usa No se olviden Foton Es mi camión Hoy en Mundo Tech Toda la tecnología Es parte de la nueva tendencia En cuanto a movilidad Vamos a comenzar Como siempre Hablando de todo un poco En Argentina Una de las principales Causas de muerte Son los accidentes De tránsito Frente a esta realidad El departamento De Honda Motor De Argentina Dedicado a la seguridad Vial Se propone reducir Los accidentes Ayudando a tomar Conciencia Sobre la importancia De la prevención El cumplimiento De las normas De tránsito Y de mantener De forma segura Y responsable Con todos Los elementos Adecuados Por ello En esta oportunidad Presenta Semáforo Concientizador Una iniciativa De concientización Sobre el uso Del casco Volvo Cars Líder mundial En seguridad Automotriz Y Didi Autonomous Driving El brazo De tecnología De conducción Y movilidad Líder en el mundo Ha firmado Un acuerdo De colaboración Estratégica Sobre vehículos Autónomos Para la flota De pruebas De conducción Autónoma Para eventualmente Permitir Que los autos Operen Sin conductores En los servicios De robotaxi Inicialmente En China Y los Estados Unidos El totalmente nuevo Audi RS E-tron GT 2022 Hará su debut En Estados Unidos El domingo 25 de abril En Walibu, California La organización Ha hecho extensivo El uso de mascarilla Y mantener El distanciamiento Social Para compartir La emoción Del evento Mientras mantiene Por derecho Y la de los demás Asistentes A aplicar siempre Las precauciones De seguridad Ante el COVID-19 Toyota visualiza Un futuro En el que La neutralidad De carbono Se logra A través De la comercialización Práctica De una cartera De productos Con tecnologías Avanzadas De propulsión De combustible Alternativo Y cero emisiones Ya líder En electrificación La compañía Dio un gran paso Con la introducción Del Toyota VZ4X Concept Una visión Para el primero De una serie Global De vehículos Eléctricos De batería Que se presentará Bajo el paraguas De la marca Toyota VZ La reconocida Marca de lujo De Hyundai Genesis Presentó Oficialmente El primer modelo Electrificado De la marca Coreana Se trata Del G80 Esta develación Se realizó Para el mercado Global En la exposición Internacional De la industria Automotriz De Shanghai 2021 Hyundai Motor Company Presentará El nuevo Kona N En su primer Hyundai N Day Un escaparate Digital Para su marca N De alto rendimiento El 27 De abril De 2021 Kona N No solo Es la última Incorporación A la creciente Línea N De alto rendimiento De Hyundai Sino que también Es el primer Modelo N Con un tipo De carrocería SUV Con una poderosa Combinación De versatilidad Aceleración Enérgica Agilidad Capacidad De pista Kona N Está para cambiar Lo que la gente Te espera De un SUV Entérate de las novedades Del sector Automotriz En nuestro canal De YouTube Encuéntranos Como Mundo Tuerca Perú Y suscríbete Para que estés Actualizado Llegó el New Sonnet Con la conectividad Que va con tu estilo De vida Un diseño Inteligente Que atrapa miradas Y al precio Que estabas esperando New Sonnet Todo lo que buscabas En tu primera SUV Tractocamiones Usa Nos presenta Su gama De productos especiales CIMC Y más Contáctanos Al Tracto Fondo 998-160-972 O visítanos En www.fotonenmicamion.com Y nunca se olviden Fotón es mi camión Si hay algo Que me enseñó el tiempo Es que nunca hay que esperar El momento perfecto Para hacer las cosas Porque suelen no llegar Me enseñó que siempre Puedes dar más De lo que piensas Que el camino más difícil No necesariamente es difícil Pero sobre todo Me enseñó Que no hay mejor experiencia Para vivir Que la que se comparte Nueva Fortuner Más experiencia Para llegar más allá Bueno, hoy vamos a hablar También de deporte Hay novedades Estamos con Luis Alaiza Freon Vamos a ver ¿Qué es lo que nos tiene Para ustedes? ¿No? Para toda la gente Del automovilismo ¿Qué tal Luis? Bienvenido a Mundo Pudor Que a través de Willas Televisión ¿Qué tal Nancy? ¿Cómo estás? Saludos a todos Y muy contento De conversar contigo De automovilismo otra vez Va a haber elecciones En el automovil club peruano De piloto ¿Pasarías a formar parte No formar parte De la directiva Sino como presidente Del automovil club peruano Por supuesto Va a haber elecciones Primero Sí, sí Porque a fin de año Tocan elecciones En el club Y no se ve Se conversa con los socios Y no se ve Que haya Sobre todo Del perfil De un presidente Que es alguien Ya retirado Entusiasta No hay mucho entusiasmo En ese lado Y los que nos estamos Quedando con ganas De hacer cosas Somos los socios Más jóvenes Y yo siempre he sido Un socio Que aporta muchas ideas Al club Así que Creo que ahora Que el club necesita manos He conversado con varios socios Que pensamos igual Con los que tenemos Muchas ideas Para hacer crecer Realmente nuestro club Y tomar la responsabilidad De ir adelante Me comentabas Que tienes Bueno Un grupo Que estás conversando Para que te acompañen En esta directiva ¿No? Un apoyo también Porque trabajar Todo en equipo Las conversaciones Son con Pilotos Y copilotos Con trayectoria Muy destacada Te menciono Algunos nombres Este Con Edmundo Orlandini Con Diego Zuluaga Con Willy Benedetti Con Fernando Ferrán Con Álvaro Silva O sea Con Con gente Que ha corrido En un nivel competitivo Muy alto Que han ganado Cosas muy importantes Que han competido En eventos internacionales O sea Es otra mentalidad ¿No? Es para poder Salir de esa Comodidad De hacer rallies locales Y pasar a hacer cosas Mucho mejor vendibles Para que esto Se pueda autosostener Con auspiciadores Para que regresen Más pilotos Para que haya Más público Y nosotros Que le hemos vivido Desde adentro Pues hasta hace Un par de años Estamos metidos Adentro del auto Sabemos que cosa Es lo que necesita El automovilismo Para que nosotros mismos Seamos motivados A correr De llegar A la presidencia Del automovil Pero no ¿Qué haría lo primero? Tiene que haber Actividades relacionadas A los autos ¿No? Este Cursos Trackdays Travesías Pruebas de regularidad Muchas cosas Pruebas virtuales Sorteos Descuentos En establecimientos Puede ser un montón De cosas Pero hay que hacer La gestión ¿No? Entonces ya con eso Es poder Trabajar como club Y en paralelo Es trabajando ya La parte Laboral del club Laboral quiere decir Que tiene que haber Una planilla Con gente trabajando Que cuyo sueldo Se pague De acuerdo a las actividades Que van a generar Como cualquier empresa Tiene que haber Departamento de gente Que hagan marketing Que hagan comunicación Que hagan la parte administrativa Que hagan la parte deportiva Que hagan las relaciones Con los socios Con los pilotos Se tiene que formar Un grupo de gente Bien profesional Se tiene que formar Un equipo Para la condición de carreras Para oficiales Después de tiempos Todo eso Se tiene que hacer Ahora fuera de la pandemia Volvamos a tener carreras Tenemos que hacer carreras De muy buen nivel De organización Que la gente Que los socios Vayan a ver la carrera A correr en la carrera Que los pilotos Que no son socios Vean motivación En ser socios Que la gente Que le gustan los autos Por cualquier motivo Que tengan ganas Que tengan ganas De ser socios Yo he tenido la suerte De correr el Dakar Y lo primero Que me llama la atención Es la feria Dakar La rampa de partida Las pantallas LED Todo eso Entonces, ¿sabes qué? Eso es una carrera bacán Y cuando tú quieres Vender auspicios Para una carrera así Lo primero que les muestras Es esa foto De tu rampa Y con toda la gente ¿No? En Camino Lincoln No hacemos eso Usamos la misma rampa Del rally ¿No? De fin de semana Entonces No hay esa diferenciación Y la gente Que viene de provincia Y viene a correr acá Quiere correr A un mega evento Y no se palpa Como tal Entonces Tenemos que hacer así Y que sea una carrera Que vaya por los lugares Donde hay más público En las diferentes regiones Hay que hacer una cobertura Masiva En tema de imágenes De turismo Tenemos que ver La manera de reducir enlaces Usar más autocontroles Para que los carros No estén para y para Y para todo el rato Tenemos que hacer super prime Tenemos que ver De poder hacer super prime En cada ciudad De ser posible Es cuestión de Enfocarnos En hacer eso Y podemos tener Un Camino Lincoln Realmente grande Y que vuelva a ser Ese mega evento Que está en riesgo Si es que no se reactiva Como tiene que ser Que bueno Y también me comentabas Que el automóvil Club Hernando Debería tener Su propio escenario Si hay que pensar En que el ACP Tenga un recinto Donde podamos hacer Algo más relacionado Al automovilismo Porque hoy día En un edificio En Corpac No podemos hacer Nada de automovilismo Más que jugar en el celular Entonces tenemos que tener Un local Donde podamos Siquiera probar los carros Donde no estemos Mendigando Pues sitios Para ver Un superprime Y podamos tener Un superprime Estoy hablándote Más o menos Entre 5 y 10 hectáreas Que hay que ver Donde Y el ACP Tiene que tener Un recinto Donde poder hacer Algo Aunque sea Un corte mía Pero sabes que Tenemos que poder Hacer algo Y eso hay que pensarlo A largo plazo Que el club sea grande Y que no seamos Un grupo de amigos Que vemos Cómo se organiza Camino Lincoln Y el próximo año Eso tiene que parar Te deseamos lo mejor Lucho muchos éxitos Y bueno El Mundo Tuerca Siempre estará Apoyando al deporte Gracias Nancy Contamos contigo El Salón del Automóvil De Shanghái 2021 Es uno de los primeros Espectáculos mundiales Del rubro motor Que recibe A los visitantes Desde el inicio De la pandemia Del coronavirus El esperado Auto Show asiático Que se celebra Cada dos años Se está llevando A cabo Desde el 21 Al 28 de abril Y presenta Muchos lanzamientos De automóviles Nuevos De muchas marcas Reconocidas De las cuales Hemos hecho Una pequeña selección Para ustedes Empezamos Con el Lexus LM Que ha sido Una de las grandes Sorpresas Desde hace un tiempo Los rumores Apuntaban Que la firma Premium Japonesa Iba a incursionar En este complejo Cemento El mercado Así que les contamos Que para desarrollar El Lexus LM Los ingenieros De la marca Han partido De un modelo Conocido El Toyota Alfa Vital para desarrollar Este prototipo Pues se han ahorrado Mucho dinero Al no tener Que diseñarlo Desde cero Dos modelos De la marca De los cuatro aros Son en primer lugar El Audi A6 Citron Concept Que en esta muestra Ya tenemos Una idea De cómo se verá Cuando salga A la venta En el 2023 La cifra principal Que por lo pronto Se menciona Es su rango De 700 kilómetros Luego El Audi Q4 Y Tron Que parece Una SUV Completamente Moderna Desde el exterior Y sus motores Eléctricos avanzados Pantalla de visualización Frontal De realidad Aumentada Y el uso De materiales Interiores Reciclados La ayudan A destacarse De otras alternativas Otra sorpresa En la subeléctrica IX De BMW Que acaba De ser revelada Mostrando Así que Su gama alta De vehículos Eléctricos Podrán ser Vistos En una mayor Magnitud Gracias A sus motores Eléctricos Duales Producen Entre 300 Y 500 HP Y más de 600 kilómetros De alcance Seguimos Con la sub Y esta vez Le toca El turno Al Maserati Levante Que recibirá Un motor Híbrido De 4 cilindros Y 2.0 litros Además Se dice Que a finales De año Ofrecerá Un modelo V6 De entrada Pero Con una eficiencia Mucho mayor Al modelo Actual Mercedes Ya le ha dado Al EQA El tratamiento EV Y el siguiente De sus autos Que pasará A las filas De los modelos De energía Eléctrica Es el GLB Que tomará El nombre De EQB Este nuevo Vehículo Eléctrico De 7 plazas Viene con un exterior Sutilmente alterado Y algunas Actualizaciones Interiores Leves Como dicen Recién Salido Del horno Listo Para llevar Y en nuestro Resumen No podemos Dejar de hablar Del concept MG Cyberster EV Que puede verse Absolutamente Sensacional Con ese capó Inclinado Y un intrincado Diseño De parrilla Envolvente Se dice Que este modelo Deportivo Eléctrico Móvil Plaza Ofrece Casi 800 kilómetros De alcance Y una aceleración De 0 a 100 kilómetros Por hora En menos De 3,0 segundos Finalmente Ningún salón Del automóvil Chino Estaría Completo Sin una serie De diseños Sospechosamente Familiares De los fabricantes De automóviles Locales Y ahora Ciertamente Se ha tomado Libertades Con su última Creación Para el Observador Casual El Ora Puncat Parece una Interpretación Modernizada Del clásico Volkswagen Beetle Pero de hecho Es un EV Diseñado De forma Independiente Sin vínculos Oficiales Con Volkswagen ¿Quieres incrementar Tus ventas? Anuncia En Mundo Puercas TV Llámanos Al 987 76 14 02 Se terminó el programa Nos vemos el próximo sábado Como siempre A mediodía Por Willas Televisión Quiero agradecer A todos los que nos siguen En nuestras plataformas digitales Nuestro fanpage Que tiene más de 1.200.000 seguidores Nuestro Twitter Nuestro canal De YouTube Con cerca de 60.000 suscriptores Y nuestro canal De Instagram Con cerca de 30.000 seguidores Ya todos los que nos siguen A nivel nacional Porque Willas Está en todo el Perú En el canal De señal abierta digital En el 1.1 También estamos En Movistar En el canal 16 En HD 716 En Claro En el canal 12 En HD 512 En DirecTV En el 1191 Y en Vez Cable En el canal 8 Mundo Tuerca TV Llegó gracias a Mitsui Siempre a su servicio Tractocamiones Usa Tu aliado En la ruta Del Perú Glory Va contigo Sub de 2 o 3 filas De asientos Desde 14.490 dólares Aprovecha El Hot Sale De Kia Con grandes descuentos Toyota Una vida De confianza De confianza